Hola que tal, bienvenidos a Tecnomauts y bienvenidos a esta comparativa de características en cuanto al MIFI de Vitel y al CPE de Vitel Acá comenzamos En cuanto al aspecto físico, se supone que el MIFI, todos los han visto, todos han visto que entre en una sola mano En cuanto al CPE, el CPE es una cosa gigante, como un portarretrato más o menos de este tamaño Así que, en cuanto a tamaño, ya sabes que uno es pequeño y el otro es gigante Después de eso, el CPE tiene que estar siempre conectado a la electricidad En cambio, el MIFI puedes tenerlo por 5 horas, sin necesidad de tenerlo conectado a la electricidad Ya que cuenta con una batería que tiene unas duraciones de 5 horas Así que, otro punto a favor, uno puedes llevar a cualquier parte Mientras que el otro, siempre tienes que depender de la electricidad Después de eso, en cuanto a conectividad En cuanto a conectividad, el pequeñín te brinda para 10 dispositivos en cuanto a la emisión de WIFI Así que, puedes conectar tu televisor, tu smartphone, 3 smartphone, 4 smartphone, tu computadora, tu laptop Inclusive, te sobran 3 Así que, suficiente, al menos para mí No creo que las personas necesiten tantos equipos conectados O bueno, hay personas que sí Por eso está el CPE El CPE te brinda 30 dispositivos conectados a la red WIFI Así que, a ver, pero si tienes una velocidad de 2, de 6 No le veo tanto beneficio tener un CPE O bueno, menos que lo quieras por la siguiente razón La siguiente razón es que el MIFI tan solo transmite O bueno, emite su señal WIFI alrededor de 10 metros O sea, 10 metros a la redonda con el MIFI tienes alcance WIFI Mientras que el grande, el CPE, tienes un alcance, se podría decir, monstruoso De 100 metros Así que, si quieres, para toda tu casa El CPE es el indicado Puedes llegar, inclusive, supongo que hasta el tercer piso Más o menos, ya que recuerden que Los metros se van cayendo de acuerdo a las paredes, a los techos, etc Y si es una pared demasiado gruesa y todo eso Así que, más o menos, el CPE, si es que quieres siempre tenerlo en casa Es una buena opción Mientras que el MIFI es para lugares abiertos Que lo tengas en un piso, dos pisos, a lo mucho O bueno, en este caso, si tienes el MIFI Inclusive, puedes comprar amplificadores Xiaomi Ya que lo venden y lo tienes conectado a la pared Y se va retransmitiendo la señal y va subiendo Así que, en este caso, como lo voy a repetir 10 metros para el MIFI Y 100 metros de alcance de WIFI para el CPE Después de eso, en cuanto a velocidades, lo voy a repetir No hay necesidad de tener velocidades Bueno, decir las velocidades Ya que depende mucho Si tienes dos, cuatro, seis Eso ya depende de lo que quieras pagar y todo eso Y bueno, esta es la comparativa realidad De algo tan simple como eso Y que, vuelvo a decir Me conviene un MIFI en lugar de un CPE Por movilidad Por versatilidad Y porque lo puedes llevar y tiene una batería interna En cambio, el otro siempre está estático Y, no sé, te mudas de... Te vas de viaje Por una semana no lo vas a estar llevando Ya que es algo grande Como lo voy a repetir Como un porta de retrato Así que, lo dejo al criterio de ustedes Esas son las principales características Diferencias y parecidos Ah, algo que me olvidaba El CPE puedes conectarle un disco duro Un USB Y lo puedes utilizar como algo compartido Inclusive, puedes utilizar una impresora Y la impresora la compartes con todos los equipos Que estén dentro de la red Incluso con los cuatro puertos Ethernet Así que, ten esto en cuenta Si es que necesitas tener una impresora conectada Siempre un disco duro compartido O un USB compartido Bueno, eso ha sido todo Muchas gracias por este video Suscríbanse y denle like Muchas gracias